¿Qué es lo que hemos observado en los últimos dos meses? La población es afro y la población indígena y la gente está moviendo, está básicamente obligada a huir de sus pueblos para buscar más seguridad. El año pasado estamos hablando en la costa pacífica de un desplazamiento de más de 3.000 familias durante todo el año 2016. Y este año, que solo tenemos dos meses y pico, ya tenemos 900 familias desplazadas. Entonces, si sigue así, estamos muy preocupados que el desplazamiento interno inclusive incremente en comparación con el año pasado.